Y sigue la mata, dando elementos de la policía municipal, echaron el guante y sacaron de las calles a dos presuntos vendedores de droga conocida como Cristal o identificada como Crico, que para variar viajaban en una motocicleta que contaba con reporte de robo. A partir del día 16 del pasado mes de septiembre del presente año, los detenidos fueron cachados con las manos en la masa por los agentes de la ley cuando inhalaban sustancias tóxicas con una pipa en el fraccionamiento Independencia en la calle Nicolás Bravo. Al darse cuenta que ya les había caído la ley, los dos sujetos intentaron huir y se introdujeron en una finca abandonada que según vecinos era utilizada como su escondite o lugar de reunión para intoxicarse. A uno de los detenidos les decomisaron dos bolsas con presunta droga cristal y el otro fue detenido por manipular una motocicleta que contaba con reporte de robo. Ambos sujetos quedaron a exposición de la gente del Ministerio Público para que decida cuál es su situación legal.